Hola a todos y bienvenidos de nuevo a otro video más Hoy pues vamos a enseñar Les voy a enseñar como anexarnos a Austria para 1936 Va a ser muy sencillo Primeramente que es lo que tenemos que hacer al iniciar Es muy importante que en investigación le pongamos Producción, una producción de industria, construcción también Es importante para lo que vamos a hacer Obviamente pues investigación para que no sea tan tardado Y paracaidistas Porque los paracaidistas nos van a servir muchísimo Entonces es una investigación que luego luego tenemos que hacer Ya saben, lo de siempre, industria para Alemania Y para casi cualquier país tiene que poner primeramente industria Dejando un poco de lado pues la industria civil Y le ponemos 4 de artillería Le quitamos primeramente todo lo que no sea como para crear soldados normales Y le ponemos igual 4 de artillería Le ponemos, pueden ser entre 10 y 5 de apoyo De equipo de apoyo Y lo demás para crear carabina Entonces eso primeramente es lo que tenemos que hacer Sencillo hasta el momento Y ahora empieza como cosas que tenemos luego luego que hacer Por ejemplo, Renania Podemos ir por otro enfoque Sí, claro, podemos ir por otro enfoque Pero lo que más nos humilde es Renania Y eso es de lo que más me interesa enseñarles Porque la experiencia del ejército va a ser muy importante para anexernos a Austria para 1936 ¿Y cómo nos vamos a anexar a Austria para 1936? Pues vamos a hacer lo siguiente Vamos a meter a todos nuestro ejército a entrenar ¿Y por qué entrenar? Porque nos va a dar experiencia del ejército Siempre y cuando sacando los 3 tanques que nos dan al principio Y ese camión Porque nos va a gastar mucho petróleo que no tenemos Y que nos va a servir posteriormente para hacer otras cosas Si queremos seguir avanzando en la partida O pues en ese enfoque El cual pues vamos a hacer Va a ser puramente anexar territorio con enfoques Y muy muy rápido Prácticamente te anexas todos los territorios que se pueden anexar Para 1938 Y no la podemos entrenar Ya que va a ser muy muy importante Muy bien Y ahora ya que tenemos varias cosas Lo que vamos a hacer es ponerle teórico a Blitzkrieg ¿Para qué? ¿Para qué? Eso lo vamos a ver un poco más adelante Pero me parece sumamente importante que le pongamos teórico a Blitzkrieg Además de ese político que nos da el 10% de rapidez para la crear Y siempre vamos a sacar Siempre que existe el 20% de entrenamiento Vamos a sacarle una división Siempre Es lo que vamos a hacer Eso me parece muy importante Y para que lo vayan a detener Y ahora bien Ya que tenemos 25 de experiencia militar Sacamos todas Entrenamos todas nuestras divisiones Y expulsamos todo Y sacamos el último ¿Y qué vamos a hacer ahora? Es lo más importante para anexarnos a Austria Le vamos a poner 4 No 5 más De infantería Que lo que nos va a dar Son 170 mil más de mano de obra Lo cual nos va a llegar a ser 100 Nos va a llegar a 500 mil hombres Que es lo mínimo que necesitamos Para anexarnos a Austria Entonces lo que vamos a hacer Es muy sencillo lo que hacemos Porque prácticamente solo con entrenamiento Y ese chico que nos da un poco más de experiencia Vamos a poder conseguir anexarnos a Austria Para finales de este mismo año Estamos el 2 de octubre Entonces 70 días son 2 meses Sería noviembre y diciembre Y para finales de diciembre vamos a tener Austria Lo que me parece muy fundamental Nos va a tardar un poquito En que las divisiones vayan llegando Sin embargo Pues va a ser muy efectivo Y muy sencillo Ahorita lo único que tenemos que hacer Es esperar A nuestro enfoque Porque ya tenemos Los 500 mil de mano de obra Y lo voy a dejar aquí Para que ustedes vean Que efectivamente Llegamos a los 500 mil de mano de obra De un segundo a otro Pasamos de 360 mil de mano de obra A 431 mil Y solo vamos a ponerle Un puntito de refuerzos Porque así va a ser más rápido Que van a llegar Esa mano de obra O ese ejército A nuestras divisiones Después de esto Ya lo único que tenemos que hacer Es seleccionar el enfoque Y anexarnos a Austria Como se ve a continuación Una vez que llega 22 de diciembre de 1936 Nos anexamos a Austria Y muy sencillo Muy muy sencillo Y ahorita que podemos hacer Para exigir los sudestes Con 20 Con 15 puntitos Pues le ponemos Otra vez Infantería Y le ponemos 4 de infantería Tenemos que ponerle 4 Para llegar a 725 mil Si no nos quedamos En 721 mil De mano de obra En el campo Desplegada en el campo De manera muy sencilla Ya de lo que hacemos Y solo esperamos Que lleguen los refuerzos Para exigir Los sudestes Y lo podemos exigir Como el 26 de diciembre Que lleguen los refuerzos De manera muy muy sencilla Entonces nos podemos anexar Todo el territorio Que nosotros queramos O todo lo que se puede anexar Con Alemania Para finales de 1937 Siguiendo esta guía O siempre que queramos Anexarnos Un cachito más De territorio Le vamos a poner Con esfuerzo Del ejército Un puntito más De infantería No nos va a quitar Mucho Lo único que nos va a consumir Van a ser Recursos de armamento Pero Anexándonos a Austria Esos recursos de armamento Los podemos ya Austria tiene como 30 mil de mano de obra Que si nos anexamos No lo va a dar Entonces eso es muy sencillo Espero que les haya gustado Como esta guía De cómo nos podemos anexar Austria para 1936 Y nos vemos En el próximo video Hasta luego